¿Qué es la victoria? Se nos ha dado el partido perfecto porque creo que el inicio del equipo fue bueno, la puesta en escena fue muy buena del equipo, todos sabíamos la situación en la que estábamos y lo que nos estábamos jugando, el gol también te da, las ponerte por delante del marcador, sabemos que somos un equipo que es difícil que encajemos, no sé si somos el equipo menos goleado y eso también cuando te pones por delante te da mucha confianza. Luego también la expulsión y cada momento puntual como tú dices se puso a nuestro lado, luego sí que es una pena la expulsión de Adrián, por suerte el partido ya estaba con un 2-0 que es un marcador suficiente para afrontar lo que restaba de partido con tranquilidad, lo que sí que es verdad que nos meneba para el siguiente partido tanto la sanción de Sadiku como la falta de Adrián. Sí, la verdad que yo creo que tenemos jugadores para este sistema porque tanto Zifu como Juancar no son laterales al uso ni son tampoco extremos al uso, sí que es verdad que en la posición de carrilero encajan perfectamente porque son gente que físicamente son muy fuertes, son muy potentes, con mucho recorrido y mucha velocidad y son incansables. Entonces en esa posición es ideal para ellos y bueno, también Juande y Diego están rindiendo a buen nivel, otro partido más con la portería a cero, eso no significa que los de atrás estemos bien, sino que el equipo también trabaja increíble desde arriba, tanto desde Sadiku como Tete, Juanpi y los medios centros que nos ayudan muchísimo a mantener la portería a cero y eso es importante para ganar los partidos. Bueno, pues a la gente que no puede estar y que quiere estar aquí con nosotros siempre, creo que esta situación es incómoda sobre todo para ellos que no pueden estar a nuestro lado, hay que decir que lo sentimos y que gran parte de que estemos vivos en esta temporada es gracias a ellos, creo que existió un binomio increíble desde el principio de temporada, el apoyo que nos han dado desde el primer día es fundamental y bueno, creo que se lo merecen también una victoria.